5-8-5-7-1 Para escucharnos a través de internet www.fmcristal897.com Estás escuchando Aliento Matador Radio Antes Hace ya tiempo Yo te invitaba A cazar un ciervo Después Te acompañaba A buscar yuyos Para tu cama Antes En una emboscada Te protegía Y perdía un ojo Por una espada Después Vos me invitabas A ver la luna La misma luna En tu ventana En tu aventura En tu ventana Y me sla cognitive Darte Antes, hace ya tiempo Conquistadores nos imponían Su dios del miedo ¿Qué tal queridos amigos de Aliento Matador? Aquí comenzamos una nueva hora de programa Para que tengas toda la información acerca del Pincha de Caseros Arranca una nueva hora de Aliento Matador Radio Para que estés en contacto con toda la información de tu querido club El club que más crees, el club Estudiantes Y por eso vamos a estar aquí presentes junto a Guido Día Sobregón a quien voy a presentar en minutos no más Para que tengas toda la información ya te digo del club Y para que sepas todo lo que ha acontecido en esta última semana Que no estuvimos en el aire el día jueves pasado A raíz de justamente estar en viaje Nuestra travesía Cuyana Así lo caratulamos a partir de estar presentes En el estadio de San Juan del Bicentenario Para vivir, sentir y disfrutar Diría el amigo de Pauli Todo lo que aconteció entre San Martín Y Estudiantes Un partido extraño Un partido que la verdad nos terminó doliendo Sobre el final Por un resultado agónico Por otra parte Aquí el amigo Guido Hablaba de la presencia de Mauro Abogado Porque se ve que lo continuó Siguiendo hasta abajo de su cama Capaz lo recuerda hasta el día de hoy Porque la verdad nos clavó un puñal Ese muchacho con la número 8 Verde y negra Porque puso el empate transitorio Y después lo que terminó siendo derrota En la vía del punto del penal Un Estudiantes que concretó Un partido realmente muy importante De cara a lograr Una nueva gran actuación Ante un elenco de primera división Y realmente futbolísticamente Pese a la bronca que nos significó El mal trago final Nos vamos muy conformes De la provincia de Cuyana Para estar otra vez A la vanguardia En boca del gran periodismo nacional Porque Estudiantes otra vez Hizo un dignísimo papel Apuro un poco las cuerdas del programa Porque tenemos mucho para hablar Tenemos muchos audios por colocar Tenemos muchas cosas por cumplir En una sola hora de programa Porque también tenemos que hablar De lo que significó Una victoria en el marco Del campeonato doméstico Ante a Casuso En el estadio Ciudad de Caseros Estudiantes se le vienen por delante Las dos últimas fechas De la primera rueda Que va a concretar Ante Barracas Central En el estadio de Barracas Justamente Y luego Para definir Ante un partido Que va a ser Óptimamente trabajoso Esperemos que para Para el lado bueno Ante Defensores Verano Con la intención De poder Recortar la ventaja Que tiene el elenco Negro y rojo De cara a La cima El campeonato Que es la aspiración máxima Que tiene el elenco Dirigido por Juan Carlos Copriva Ahora si Rápidamente Antes de lo previsto Y con mucha más Lucidez y rapidez Lo presento A mi querido amigo Aquí que le falta Que tenga la T La M y la T De Money Team Estoy hablando Del señor Guido Díaz Sobrecon Que con presencia Afronta la cámara De borrita nueva Guido Que tal Santiago Que tal Aquí Marcelo Presidente Aquí junto A una gran compañía Jorge Buenas noches Buenas noches También a la gente Que nos está escuchando No es un sponsor Eso no 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 es una gorra Porque recuerdo Martín Palermo Cuando tenía el ponderado A Isla Vax Ahí en la gorra Y capaz que usted Quería hacer algo No 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 Tranquilo Tranquilo Ah ok Tranquilo Nada más porque estoy Despeinado Y no quiero salir En cámara así Así que con la gorra Si saludo Y aquí estamos Otro jueves De Aliento Matador Con muchas ganas Porque se aprende Y mucho Con estudiantes Hemos conocido Otras provincias Hemos conocido Nuevamente salir De la copa Y hemos retornado A la victoria En cuanto El campeonato Así que estamos aquí Para analizarlo Y bueno Continuemos Usted lo decía Puertas adentro En lo que es La edición De este programa Si hay algo Que le debo a estudiantes Es todo lo que conocí Gracias a estudiantes Si totalmente Totalmente Porque uno dice San Juan Uno dice San Luis Y no le tira mucho Ir para esos lados Y la verdad Que si tengo que ir Para O retornar A esos lugares Es por fútbol Y así fue Por lo menos Estudiantes Nos guió A conocer Las provincias A recorrer Las rutas Del país Al igual que Los muchachos Al igual que El equipo Y toda la gente Que los rodea Si un estudiante Que pudo concretar Una gran actuación Ante un elenco El San Juanino Que realmente No le hizo pasar Muchos sobresaltos Ustedes lo pudieron ver En el compacto Tratamos de hacerlo Lo más No Acortado Porque realmente Fue el compacto Más largo De la historia De la página 20 minutos Para ser exactos Porque a eso Le tuvimos que sumar Toda la compaginación De los penales Que duraban bastante Pero a su vez No me parecía descabellado Porque lamentablemente Guido El partido No pudo ser emitido Bajo ninguna cadena De televisión Entonces La gente Quería un poco Ver En forma audiovisual Todo lo que Correspondía Al Para no Usted dio Digamos que En este Pueblo chico Que estamos aquí La gente Del otro lado Y a tantos kilómetros De distancia Puede tener Un montón De apreciaciones Diferentes Acerca del partido Y acerca De lo que Se imaginó Por radio Porque realmente No viven ninguna De las cosas Que le decían Capaz que Ojalá Hayamos aportado Un granito de harina Para que ustedes Puedan ver realmente Lo que pasó en San Juan Si, le leo un poco Lo que pusimos Apenas Lo que escribimos En caliente Luego del partido Si, si, si Pusimos revés De Copa Estudiantes Quedó eliminado De la Copa Argentina Tras empatar 1 a 1 Entre San Martín y San Juan Y luego perder 7 a 6 En la lotería De los penales El gol para el pinche Lo hizo Gustavo Benítez De cabeza A los 16 del segundo tiempo Y por el lado Del elenco sanjuanino Mauro Abogado Salvó a los suyos Con un terrible zapatazo De larga distancia Cuando el partido Se moría A los 46 Así es Lo salvó Mauro Abogado De forma literal Porque San Martín No tenía otra arma Futbolística Para poder llegar El empate Para Migu Igualmente Si se le quiere ver El lado positivo A la situación Mientras se mastiga La bronca del momento Los de Casero Llevan en su invicto En la competencia A 17 partidos Sin perder En los 90 Partido irregular Pero de igual a igual Es verdad que La recoprida le costó Todo el doble Pero si el pasaje De los 16 agos De final Se hubiese tenido De blanco y negro No sonaría descabellado A levantar la cabeza Y a seguir escuchando A seguir luchando En el torneo Perdón En el horizonte En el torneo El duelo programado Que ya conseguimos La victoria Así es Bueno A partir de ello Quería primero Mandarle A partir de este momento Que nos tenemos enfrente Un gran saludo Aquí a Marcelo De Estudiantes TV Que fue el día De su cumpleaños Mientras estábamos En San Juan Es verdad Lo saludamos ahora al aire Le debemos todavía La cena programada Por dicho evento Así que vamos a cumplir A la brevedad A partir de ello Quería también comentar Muy atenta A la gente En San Juan Nos han tratado De maravilla El estadio muy bonito Realmente Tuvimos la lucidez Y también Quizás un poco Por ser bastante Despiertos Y poco desprevenidos De poder filmar El partido Nada más y nada menos Guido Que en la cabina De transmisión Donde se ha televisado La Copa América del 2011 Todo un orgullo De parte de nuestro medio Siendo También Uno de los únicos Medios gráficos Presentes Para estudiantes En San Juan Que los grandes medios Puedan levantar Nuestra información Y que se vea El aliento matador Transparentado En nuestras fotos La verdad Es todo un orgullo Totalmente Todo dicho Santiago Es más Quería agregar Esto de que nos vamos De la Copa Sin perder Y golpea un poco Y ya medio Que me cansa Ya pasó exactamente Una semana De lo ocurrido Y... Hice tantas cosas En una semana Para... Por estudiantes Y por universidad Y por demás cosas Que realmente Me parece que pasó Una eternidad Porque... Sí... Pero bueno Una semana Sí... Decías Guido Sí... ¿Cuántos son los que... Y abro comillas Los que estudiantes Merece y no merece? Estudiantes no mereció Quedarse afuera Pero... Le sirvió El equipo maduró No se perdió Se vuelve a recurrir A la estadística De que no pierden Los 90 Es un gran número Por eso nos dicen El cuco de la copa Así que De todo se aprende Y por lo menos Se llegó A un escalón más De lo que venía Instalando El cuerpo técnico De Juan Carlos Copriva Se llegó A un punto más De superación Se llegó A un escalón nuevo Donde estudiantes Por lo menos No es el Improvisado Que resultó ser A principio del año Y ahora ya es Un equipo Y se va instalando La idea dentro del plantel En minutos no más Vamos a escuchar Primeramente La palabra del técnico Juan Carlos Copriva En relación A lo que fue El pospartido En San Juan Pero quisiera aclarar Dos puntos Antes Mientras aquí Los muchachos Van haciendo Todos los preparativos De producción Porque somos Un programa Que sale Por su radio Y también Por internet Tanto en la página De Radio Cristal Como también En www.estudiantes.gymdo.com Gracias aquí A la puesta en escena De Marcia A quien le agradecemos Todos los jueves Gracias a todos aquellos Que nos ven En Youtube A todos aquellos Que nos escuchan Por la radio En vivo Y todos aquellos También que Cuando no tienen tiempo Para escuchar Ni ver el programa Lo hacen También por el canal De Youtube Que tiene aquí Marcia En Estudiantes TV Que vamos ya Solidificando Un buen cupo De gente Que nos observa Exactamente Aquí ya está Todo preparado De parte de Guido Al menos Quería puntualizar Dos cosas Va a haber Una parte del audio En la cual Copriva se va a quejar Bastante Que es La jugada puntual En la cual Pedro Argañaras Le pide A Ramiro Martínez Que saque El balón Por línea lateral Es un pedido Y de hecho En la filmación Se ve No estamos inventando Absolutamente nada Y la queja De Copriva Radica Puntualmente En que luego No le pide Lo mismo A San Martín San Juan No le pide Que devuelvan Y a partir de ello En una segunda jugada Viene el empate Del elenco Cuyano Si Hay algo también Que agregar Y volviendo A lo que decíamos De la no televisación Vos decís Que si hubiera sido Televisado Por algún medio En vivo Y vos se lo marcaste Al capitán Si Yo en la previa La tardecita La siesta Y si está escuchando Ahora Nico Álvarez Le dije Habrá que tener cuidado Con la no transmisión Habrá que tener cuidado Con el arbitraje Bueno Él me dijo Obviamente Ya Totalmente preparado No pasa nada Animal Textual Así que Bueno Yo me quedé tranquilo Uno se olvidó Pero resultó Si es una intimidad Que estoy contando Pero para ver La transparencia De lo que es esto Y Que raro Que fue un arbitro En Por lo menos Lo explica Copri ahora en el audio Pero cuando un jugador Queda lesionado Y tiene la pelota en su poder Se tiene que parar el partido A través del arbitro Y no tirarla afuera No En este caso El arbitro Insistió en que el arquero Ramiro Martínez Lance la pelota afuera Al lateral Y ahí Reciba la asistencia médica Uno En sentido común Dice Bueno San Martín y San Juan La va a devolver Y mientras lo están Atendiendo al mono Hay una riña Por el lado derecho De que se la devuelve No la devuelve Y también se ve en la filmación Y finalmente No se devuelve la pelota Se hace toda una riña Dentro del campo de juego Mientras la pelota Está en juego Justamente Y Pelota, pelota Pase, pase Le queda abogado Y clava ese zapatazo Formidable Nada Nada que decir acerca Que reprocharle A Ramiro Martínez Tampoco Así que eso es lo raro Del arbitraje Que raro que el arbitraje Obliga a un jugador A sacar la pelota Y no pararlo él mismo Si, así es En relación a eso También queremos decir Ustedes dirán Ustedes son muy Críticos No se observan La segunda jugada De la cuestión Siempre le buscan El lado Turbio A la cuestión Pero realmente Me parece Que Estudiantes Cuenta con un antecedente Inmediato Muy importante Que es La no televisación Del partido Contra Almirante Brown Que generó O determinó En una posterior Circo Que hizo que Estudiantes No termine Asentiendo Al Nacional B Por eso me parece Que tenemos Con que Los hinchas Y los periodistas De estudiantes De poder Criticar con conocimiento De causa O por lo menos Observar con la lucha Y otro Hecho que Quería marcar Que ya Puntualmente Me lo voy a acordar La buena predisposición De los jugadores En esperarnos Antes de subir al micro Con el frío que hacía Con la calentura Que se tenía Periodistas Y jugadores También Un grado hacía Exactamente Y bueno Con todo lo que era La escenografía Cordillerana Que generaba Más frío todavía Pero Otra cosa Que también Quizás Sin que Él tenga Participación verbal En este debate Lo incluyo A Marce Porque también En un debate Que tenemos Entre nosotros Que formamos parte De aquí De nuestro Casi grupo editorial Me animaría A decir De cuánto estudiantes Iba a pasar O el riesgo Que implica Capaz que estudiantes Se encuentre En un pozo O se encuentre Con estudiantes Porque No hay O no parece Por el estilo De juego Que estudiantes Que estudiantes Tenga un estilo De juego Bien Bien Marcado O Por lo menos Está clarísimo Que no es un estilo Lírico Ni mucho menos Que puede salir O no salir A estudiantes Le viene saliendo Muy bien Y Esta derrota En San Juan Podría haber generado Quizás Un pequeño Pozo Para el equipo Y jugar Inmediatamente Con Agasuso Podría haberlo Prolongado Y gracias a Dios El elenco De Copriva Pudo Nuevamente Y rápidamente Conseguir los tres puntos Para que esto No se vuelva Y no se estire Ahora si Vamos a compartir El audio Vamos a escuchar La palabra Del técnico De Boca De Boca Me estaba viendo aquí Boca En la televisión Porque están aquí En el entretiempo De Perú Venezuela Disculpen ustedes Me traicionó La televisión El inconsciente El inconsciente No pero aparte Estaba viendo la tele Mala mía El técnico De estudiantes El chaqueño Que es un dato Que no sabía Juan Carlos Copriva En relación A lo que dejó San Martín De San Juan Estudiantes En primera Si te pareció Condicionante El hecho Que el partido Se juega en San Juan Para que hubiera Inclinado un poquito La cancha Y por otra parte Si te parece Porque el equipo Está jugando bien Está teniendo Mucha identidad Como grupo Están fuertes Y cómo Se van a hacer Para que en estos días Que siguen Hacer que el grupo Se tome esto A modo de rebeldía Positiva Para que el campeonato Siga bien Bueno Primeramente Es un condicionante Jugar en condición De local En su propia casa Es rarísimo Pero bueno Evidentemente El que paga la plaza Es que tiene la ventaja Lo malo Que ese acondicionamiento Condicionamiento Perdón Encima Estén influenciado Porque desde que empezó El partido Vino a agredir O a mostrar un poco De soberbia Y yo me siento Como que me faltó El respeto Primero porque me expulsa De una manera Que no tiene razón El cuarto árbitro Me dijo La verdad No te tienes que ir Porque no le faltó El respeto Permitió que los jugadores De San Juan Lo empujen Al jugador nuestro Para salir Él sin hacer nada Y después señalar De la nicaracancha Sin escuchar nada Sin ver nada De lo que dije Sacarme del partido Y dejarme A tener que ir a ver El partido Desde la tribuna Me parece que Una falta de código De respeto Hacia mi persona Y una soberbia Que ojalá Que la pueda cambiar Porque El que señor Pedro Realizará De esta manera Lo único que hace Es demostrarle Que por algo A veces son cuestionados Y dar cinco minutos El hacerle sacar La pelota afuera Al arquero nuestro Decirle sacarla afuera Y después No obligarnos a ellos De la misma manera Decirle que la devuelvan Es una falta de respeto Porque si no Él tiene que parar el partido Porque fue por un traumatismo Entonces si hay un traumatismo Y un golpe Él tiene que parar el partido Y hacer entrar a los auxiliares Y hacerle abajo O que devuelvan la pelota Con pico Como quiera Pero no condicionarlo Él Y ponerla En el juego En otro contexto Me parece que Esto no amerita El gol de ellos No le quita Américo Al gol de ellos Perdón Pero sí que Lo entorna En un contexto Que no es el real Porque los jugadores Nuestros encima Juegan a pedir que la devuelvan En todo un sector Sacaron rápido La jugada Se sucia Que tiene zapatazos De otro partido Que le dio la posibilidad De llegar al empate Y después a los penales Y llevarse una victoria Que la verdad Que yo creo que No sé si se merecieron Ellos llevarse El pasaje Yo creo que Por lo que hicieron Mis jugadores Se lo merecieron ellos Por todo lo que entregaron Y porque en ningún momento El equipo hizo tiempo En ningún momento El equipo se tiró al pie Y se buscó Ganar con malas armas Al contrario Lo jugó de igual a igual Seguramente tratando De estar bien ordenado Agrediendo el contragolpe Pero me parece Que no hicimos algo Como para que veas Cinco minutos Ni tampoco para que veas Condiciones a nivel En cuanto al otro punto Que estábamos marcando ¿Cómo va a ser Para que esta revendida Sea positiva? No, es un grupo Espectacular De eso me tengo que encargar yo Y no tengo ninguna duda De que este plantel Tiene muchas ganas De seguir creciendo No se va a conformar Con lo que hizo Vamos a apuntar a más Y seguramente ahora Nos evocaremos De lleno de campeonato Y tratar de De seguir creciendo Como equipo Y tratar de seguir Creciendo en la tabla Porque llegamos a un punto Que nos tiene Este tanca ahí Pero no lo podemos Dejar perder Y estos golpes Nos tienen que hacer crecer Como equipo Como grupo Y ojalá Ojalá nos encuentre Al final del camino Donde realmente merecen Estar este grupo Como equipo Bueno Como siempre estaremos Y buen regreso Y hay revancha en partes Bueno Muchísimas gracias Y un saludo muy grande A la gente Que nos acompañó El estudiante A los que pudieron No pudieron venir Y nada Que se queden tranquilos Que los jugadores Dejaron todo Por la institución Dejaron todo Por su familia Así que Orgulloso Y palabra de agradecimiento Para ellos Nuevamente Gracias Ahí estaba La palabra De Juan Carlos Copriva Me quedo con un dato Muy importante Desde este programa Recalcamos Que no era un hecho Habitual Que se vaya Un técnico E ingrese otro Como fue el traspaso Entre Anselmo Y Copriva En relación a Encontrar un buen grupo Un grupo que no está Desbastado De la parte psicológica Que tiene Respuesta Futbolística Y que realmente Con el solo trabajo La iba a encontrar Ahora bien Muchas veces Un cuerpo técnico Habla con el diario Del campeón Y todo equipo Que logra cosas Es un grupo Espectacular No es normal Que un técnico A la fecha 17 Del campeonato Pondere Y diga Recalque Que su grupo Es espectacular Eso lo hace Cuando se sale campeón Cuando se logra Una buena copa O un campeonato Resonante No es normal Que se recalque Repito Un buen grupo A esta altura Del campeonato Por eso Me parece muy sincera Las palabras de Comprío Si También hay que remarcar También ese tema Ya yendo a lo deportivo De lo que nunca Se hizo tiempo Y estudiantes Siempre buscó Con hombría Buscar el arco rival Y bueno Nada más que decir Del arbitraje Así que Dentro de lo desprolijo Atropellado Y Y Y de lo Y de lo inestable Que se jugó Estudiantes Siempre quiso Hacer las cosas bien Intentó Con Joao Intentó Ayudame Con los cambios Y después Ingresó Tomás Barbeito Para volver un poco A la mitad Si Si Intentó bastante Por diferentes Vigas De hecho Estudiantes No hace el tercer cambio Es una de las cosas Que Comprío Arcalca En el hecho De que Argañanás Termina dando Cinco minutos De tiempo De recupero Hasta el gol De San Martín De San Juan Si Si La verdad Si Que después Hacer el cambio Hacer el cambio De Fede Díaz Por Ramiro Martínez Que también Fue una de las cosas Cuestionadas Me parece que Quizás no hay Tanto que analizar Porque si Esta situación Acopriba Le salía Y vamos a estar Diciendo Con la etapa Diario Que Fede Díaz Era El héroe O quizás así También Yo quiero decir De la parte De mi parte De mi opinión Personal Que Luis Vangal Es un técnico Que realmente Detesto Lo digo así nomás Porque me parece Un anti sudamericano Total Y sin Fundamentos Sin fundamentos Con lo que respeto La parte De la región Del mundo En la cual nací Más Futbolísticamente No No hay argumento Para sacar A Barriquelme Del Barcelona No había argumento Para sacar A Di María Del Manchester United No hay argumento Para no poner A Falcao Me parece que Realmente Vangal tiene algo Con los sudamericanos Muy marcado No sabemos que es Pero bueno Lamentablemente Quedó tristemente Celebre La jugada O la movida Caratulada Como la gran Vangal Que Tiempo después Muy poco tiempo después En nuestro fútbol De B Metropolitana Lo hizo Caruso En el reducido De ascenso A la B Nacional Y le salió bien Caruso tiene un dios aparte Sí También Saben que Me estaba contando Mi primo Juan Ignacio Tajicho Quien le mando un gran abrazo Que estaba escuchando Antes del programa Por Foxport Radio Que Programa que conduce Viñolo A Caruso Lombardi Hablando de la Bessi Y que en los tiempos Que la Bessi jugaban Estudiantes de Buenos Aires Era ya un jugador Descollante Mucho más para la categoría Y que Justamente Él no es un jugador No es un técnico De poner marca personal Estaba explicando Y a partir de Dar su por qué No pone marca personal Dio un ejemplo De él Dirigiendo estudiantes Que a la Bessi Así poniéndole marca personal Le pintaba la cara A todos los rivales Cuando jugaba Para el pinche de Casteros Es simplemente Un gatito Que acababa de escuchar Antes de venir para acá Y lo quería Sumar Aportar Ahora sí Ahora que recuerdo Sí Flashes del partido ¿No? Qué holazo Quiso el Tata Sí La verdad que sí Quedó Quedó opacado La verdad Ardente Ardente quedó enredado En la red La pelota no quería salir Del fondo El festejo fue genial Aparte el Tata Que es un tipo tan dedicado Es un Es un pilar Dentro del vestuario Dentro de la cancha Querido Si se quiere decir también Sí, totalmente Que siempre está detrás De nosotros Los periodistas Por el aguante Que tenemos Para con él Para con el grupo No solamente Desde ahora Sino también Desde ese ascenso Que lamentablemente No se terminó dando En fin Era un El gol fue una recompensa A su sacrificio también Sumado a que el Tata Es un jugador Que hace goles importantes Él hizo un golazo Contra Fénix En cancha de Tálmine Parecido Que fue para abrir Un partido Un partido clave En la lucha Por el campeonato Parecía que este En San Juan Iba a ser más de lo mismo Con el pase A 16 a 2 Incluido Lamentablemente Mauro Bogado Ahora sí La verdad La travesía Cuyana Le digo Entre el arbitraje De Pedro Arañeras Y Sergio Y Sandro Ricci En el último Encuentro De Argentina Uruguay La verdad Nada más que decir Sobre los árbitros Tenemos el último audio Y vamos a la tanda Por eso Por eso mejor Vamos a escuchar A Dubo A Hernán López Y a Nahuel Benítez Que juntos Nos esperaron Para hablar En los micrófonos Veniendo Estamos aquí con dos jugadores Vivian testando con Hernán López Como con Nahuel Benítez Muchachos Puntualmente Para ser sintético Porque ya se va al micro Que se tiran Dentro de la cancha Se les escapa Por buen boca Durante los 90 minutos Orgulloso Por los compañeros Y a los últimos Un poquito de bronca Pero bueno Es lógico Acabó el Correporto Se hizo un partido Muy inteligente Tanto defensivamente Como ofensiva Y la bronca es esa Que tratando tan poco Se nos escapa Bueno Los penales Por ahí No lo he querido Pero Como dijo Nada Orgulloso De cada compañero Que estuvo en cancha De lo que no estuvieron De lo que quedaron Como en serio Porque se viene Trabajando bien Y hoy Es un gusto amargo Pero nos vamos Con Nos vamos muy conformes Porque Creo que se le hizo Un partido genial A un equipo De primera división Bueno Ya teniendo en cuenta Que nos esperaron mucho Hacemos una última pregunta ¿Cómo van a ser Como grupo Para que esta bronca Que les queda hoy Y que sin sabor Se transforme en energía positiva Para seguir el campeonato Peleando? Bueno Ya está Creo que el partido Terminó La bronca queda acá Y el martes Ya tenemos otra final Nosotros Esta era una llapa Un plus Y nada Nosotros tenemos un objetivo En el campeonato Tenemos que dedicarme a eso Y nada Como grupo Rápidamente salimos Porque Como grupo de bárbaros Que disfrutamos Cada entrenamiento Cada partido Estamos en un buen momento Siempre tenemos Un buen momento En el cual Así que Se sale rápido Con la cabeza en alto El martes Se sale En el partido Que tenemos Y ir de esta manera Y mucho más Y mejorar siempre Y nada Esto es largo Y nosotros vamos Con un objetivo Que es estar más arriba De otra teoría Y si seguimos así Lo podemos lograr Buen hecho Gracias por la espera Y hay revancha El martes Ahí estaba la palabra De los muchachos Y también El tema de la revancha Del grupo unido Y cosas que Hacen bien Por lo menos Psicológicamente Te dejan con una paz Así es Como marcabas vos Guido Esto es así Bueno ya vale Vamos a ir dando Paso al siguiente segmento De nuestro programa Que tenemos mucho más Por desandar Y con el título Que Guido había puesto En aliento matador De la mano Del cantor iluminado Sí, sí Diego Torres Le dio la ventaja A estudiantes Que terminó siendo Victoria Ante a Casuso En caseros Ahora sí Vamos a la tanda Publicitaria Aquí en Radio Cristal Y seguimos con más Media hora de programa Más aliento matador Parrilla Restaurante La Lomita Comidas caseras Elaboradas En el momento Para poder Brindar La frescura De las comidas Hechas Como en casa Parrilla Las brasas Pastas caseras Platos del día Rabas Cornalitos Variedad En la elaboración De platos Salón Un comedor Muy familiar Atendido Por sus dueños Mitre 5.096 Casi Esquina Hornos Delivery 4.716 5.399 Carnicería 10 Los mejores productos Del campo Y la huerta En justo José Murquiza 4.970 Caseros Carnes Tal vez Tal vez Se encuentre Circulando En la congestionada Zona De Palermo Lo invitamos A conocer El centro De estacionamiento Aparcar Aparcar En Julián Álvarez 2744 Palermo Contamos Contamos con turnos Por hora Día Semana Mes O anual Chiribó Puro Los 24 euros Ballet Parking Atendido por sus dueños Más de una década En la zona Con espacios cómodos Y confortables Aparcar No es una playa más Donde amontonar autos Centro de estacionamiento Aparcar Julián Álvarez 2744 Palermo Si nos conoce Nos elige Si estas en el centro De caseros Que tus pies te conduzcan A Zapatería Gabrieli Urquiza 4770 Caseros Telefono 4734 7030 Importante Niña Italiana Y niña Americana Encalzado Liquidación Fin de temporada Zapatería de dama A muy buen precio Zapatería Gabrieli Más de 20 años A sus pies Zapatería Gabrieli Y ahora con la nueva colección Otoño-Invierno Para comunicarte con el programa Llama al 4750-3710 O 4734-2270 Para mensajes de texto 155-15-5655-8571 Para escucharnos a través de internet www.fmcristal897.com Estás escuchando Aliento Matador Radio Antes Hace ya tiempo Yo te invitaba Yo te invitaba A cazar un ciervo Después Te acompañaba A buscar yuyos Para tu cama Antes En una emboscada Te protegía Y perdía un ojo Por una espada Después Vos me invitabas A ver la luna La misma luna En tu ventana La luna ¡Vos me invitaba! Más ¡Vos me invitaba! ¡Vos me invitaba! Antes, hace ya tiempo Conquistadores nos imponían su dios del miedo Y después vos me abrazabas Y me lamías en cada herida y en cada llaga Antes, cadena llevaba Y en un mercado sobre los bueyes vos me compras ¿Qué pasé verte otra vez? Todo es imposible hablar Hoy me doy la amistad y será lo que ya fue ¿Qué pasé verte otra vez? Todo es imposible hablar Hoy me doy la amistad y será lo que ya es Lo vas a encontrar en San Jorge 2904 También en nuestra queridísima ciudad Porque aprender inglés es una arma de doble filo Y también una nueva posibilidad de cara a tu futuro Si también querés encontrar buena carne para tu basado del día domingo Podés hacerlo en Carnicería 10 Carnicería 10 siempre tiene el logo mejor Para que vos puedas hacer tu basado con tus amigos O bien, también, siempre que quieras encontrar el mejor corte Con la mejor calidad Lo encontrás en Urquiza 4790 Caseros ¿Recuerda, Guido, la del lavadero que tanto lo hacía reír a usted? No, no hay cosas como esas hasta ahora ¿Cómo no? Y después la del equipo aceitado ¿Qué épocas en Anselmo? Sándwichería Pablita siempre te va a dar lo mejor Los mejores sándwiches ahí Siempre la mejor calidad Y aparte son hinchas del pinche Encontrás la anterior de febrero 3008 También en Caseros Y la panadería más nacional Es la panadería de Argentina La encontrás en Mitre y Hornos Ahí muy cerquita De la gente de Parilla de la Lomita Que es la que nos da de comer Cada vez que salimos de aquí del programa Todos los jueves a la salida del Intomatador Siempre la cena es en Parilla de la Lomita Mitre 5096 Esquina Hornos también Y por último Un gran saludo ¿Cómo está manejando el equipo copriva, no, Guido? Igual que en la escuela de manejo Caseros Que la encontrás en Urquiza 5033 Entre Constitución y Caseros Muchas gracias a todos aquellos que nos Brindan su apoyo Para este programa Salga al Aire Y lo llamamos todos los jueves Aliento Matador Continúe Toma aire Continúe Sí, sí, obviamente No, el aire Sobra El aire sobra Por eso estamos en muchos lugares En Youtube En la página Donde usted quiera Con lo que significó una victoria Sí De estudiantes Victoria muy, muy importante Por un montón de factores Y aunque no lo parezca Así es Estudiantes se tenía que reponer del mal trago en San Juan Tenía que demostrar que tenía buen resto físico Cosas que en San Juan la verdad Había quedado en debe Porque flaqueó un poquito en la cuestión física En el último segmento Sí En San Juan Vía un equipo que aguantaba más el partido de lo que lo jugaba Y estudiantes tenía que demostrar que tenía resto que podía ganarlo futbolísticamente No solamente físicamente Y me parece que lo que mejoró Si quiere usted haciendo un comparativo siendo buenos Con lo que le pasa a la selección argentina Vio que encuentra la ventaja y no la puede mantener Porque futbolísticamente no responde Acorda a las circunstancias Estudiantes quizá le faltaba un poquito de eso Y en este partido con Acasuso Vos lo viste Guido también El equipo jugó como equipo Estaba muy ensamblado Todos formaron parte de un andamiaje bien, bien ensamblado Y estudiantes pudo mantener ese gol en Caseros ante Acasuso Sí, fecha 19 Volvíamos a Ciudad de Caseros Volvíamos a Buenos Aires Y sí, venía Acasuso a visitarnos Obviamente con todo lo que hacía el contexto de este partido Estudiantes se plantó en cancha En los primeros minutos Ninguno de los dos ofrecía demasiado Sino que rebotar un poco la pelota y medirse nada más Hasta que el goleador Diego Oveja Torres Dijo, tocó la mesa Dijo, muchachos, acá estoy yo La colocó al Rincón de las Arañas Como coloqué en la página Y dejó pagando al arquero Salva, ex estudiantes Y ponía las cosas 1 a 0 A los 36 minutos del primer tiempo Ahí tiene otro punto, Guido Que me estaba olvidando Y que también se lo pregunté a Diego En que ahora vamos a escuchar también La nota que hicimos con él Y Marce, realmente me olvidé Mala mía de darte la foto de Diego Para la ilustración Esto se cuenta todo Es así Esto es verdad todo Y usted verá Le decía a Guido También faltaba el hecho de que Diego Se reconcille con la red Porque fue uno de los que lamentablemente Erró penal en San Juan Volvió a agarrar un penal en una Copa Argentina En una estancia definitiva En este caso no fue el último penal El definitivo Como lo fue ante argentinos Se decidió hacerse cargo del primer penal Con toda la responsabilidad que eso significa Porque también es un guiño Para él de parte del técnico Porque usted sabe Si usted ha visto muchas series de penales Y mucho fútbol en su vida Sabrá que cuando un jugador Es el primero que agarra la pelota de tu equipo Se supone que es el que más de confianza le tenés O el que mejor patea De todos los que van a patear Y además el primero El que inició la tanda de penales Así es Más importante aún Así es Más importante aún Porque significa que vos Siempre vas con la ventaja Y obligás al rival a que meta también Lamentablemente para Diego Su parcial En cuanto a penales Está 1-2 Bueno Definió Fue factor muy importante De las últimas tres definiciones De penales de estudiantes En esta Corta racha Que significa Esta aventura mágica De la Copa Argentina Definió para bien Y muy célebremente La serie Ante Gimnasia Jujuy en Salta Le tocó ser el que convertía Por último Y darle el pase al pincha Y tristemente En sus pies quedó La ilusión Ante Argentinos Juniors Y ahora en este primer penal Ante San Martín de San Juan Después lamentablemente Roberto Bochi Termina errando Su penal Y es Pinedo Zavala Quien Convierte El penal de San Martín Para darle el paso Al San Hay un tema ahí Hay un tema ahí también Que Por lo menos Me hace Me pincho un poquitito La injusta La injusta Caída A Bochi Cuando Por lo menos Para mí levantó el nivel Cuando mis ojos miran De que el hombre Levantó su nivel Es verdad Cayó una desgracia De errarlo Dice Uh Mirá como lo pateó Mirá como Lo atajó Pero si lo metió Estábamos todos festejando Y se acababa la historia Y me parece que ya es un poco Tedioso El tema Bochi Porque Es más Distribuye bien Es la mano derecha Es serie No lo estoy defendiendo Aunque sé que lo estoy haciendo Pero no es mi intención No veo por qué caerle A un jugador De esa manera No sé Marcela No me está apretando la atención Pero creo que coincide conmigo Y espero que Que bastante gente Coincida conmigo De que por lo menos El número De cinco estudiantes Roberto Bochi Levantó En estudiantes de TV Ahora está poniendo un graf Dido defiende a Bochi No, no, no Siempre estoy para bancar Eso lo sé Pero me parece Que es demasiado castigo Es demasiado castigo Porque aparte Por lo menos En sus primeros tiempos No daba mucho Y ahora Está dando Por lo menos Tiene buen pie Por lo menos Muestra que tiene buen pie Y le ayuda bastante En lo que es La maquinaria De la mitad de cancha A Martín Seri Así que por lo menos Martín Seri Incansable El trabajo de Martín Terrible El tractor El bombero El incansable Todo Tiene que ponerle Todos los adjetivos Porque le puso la transmisión Sí, sí, sí Terrible No hace falta decirlo Sí, aparte Un Seri Que siempre está Donde tiene que estar Futbolísticamente Como persona También vino Nos agradeció el esfuerzo Para el hecho De llegar A San Juan Una cosa Que no tenía necesidad De hacer Falta que juegue Arquero Y ya está Después Bueno, eso también La polifuncionalidad Que tiene en cancha Finalmente El delantero Suplente De Acasuso Que se terminó Finalmente Lo confirmaron En el mundo ascenso Se terminó Fracturando la clavícula En el partido Con estudiantes Es Caspari Juan Manuel Caspari El primero que estaba Ahí viendo La situación Y viendo Cómo estaba el jugador Y que se vaya bien Del campo de juego Era Seri O sea Estamos hablando De una persona Entera En todo sentido Y bueno Siempre lo Quiero recalcar Porque La verdad El mundo está acá Más individual Y Más Egoísta Y encontrar una persona Que realmente no lo es Hay que felicitarlo Hablábamos De lo que dejó el partido Y también en el vestuario Hicimos una entrevista Con Diego Torres Guido Vamos a Escucharla A ver qué decía El goleador De Pincho en el campeonato Hay un tema Antes de Que vayamos a la nota Un tema Como el nuevo tema De Aliento Matador Cuando arranca Sí, sí, sí Hay un tema también De que Fue La primer lucida Del Mono Martínez ¿Puede ser? Ah, sí La primera vez Que se recibió La gran tapada Se recibió De arquero saca puntos Por hacer este partido Porque tapan el final Un cabezazo terrible Muy bueno Yo por lo menos La vayé adentro Muy bueno Y se asomó ahí Con las manos Aparte sí Da rebote Sí, sí, sí Por lo menos Influyó en el resultado Sí, sí La verdad Vamos con la nota Del goleador de estudiantes Diego Oveja Torres Estamos aquí con Diego Torres El partido para Cafuso Bueno, un partido Realmente muy, muy complicado Que usted puede sacar adelante Sí Se habló de este partido Que era un partido Muy duro Para mí El de los tres Iba a ser el más duro Porque se venía Cazuso Después Barraca Y después Defensores Para mí este era el más duro Por suerte se ganó Fue un partido Muy cerrado Demasiado Creo que en el mejor momento De hoy yo encontré Un buen gol Y por suerte Nimo Nimo está en el ventaje Y aprovechamos Se me ocurre En la cabeza Que un montón De todos sus estudiantes Pudo revertir rápidamente De la imagen En San Juan De un equipo Que terminó Con un resto físico Pudiste convertir vos Y sacar tal vez El más rápido En el general Que no pudiste convertir Y el equipo Volvió a la victoria Rápidamente Que podría haber sido Una cosa larga Pero que obviamente Se consiguió Los tres puntos otra vez Sí, nada El partido de la Copa Creo que durante los 90 minutos San Martín y San Juan Creo que fuimos superiores Y nada Fue una jugada Que ya terminó el partido Al arquero Ramiro Le pegó un rodillazo Le tiró afuera No le devolvieron Y bueno Vino el gol Ya está Después en los penales Cuestión de suerte Obviamente Uno lo patea Para hacerlo Como el verde Bueno Pero nada Hoy decir que el fútbol Hoy te da la mancha Prácticamente Pasaron cuatro días Y justo hoy Nos enfrentamos Frente Barraca Y había que ganar Y revertir las situaciones Y creo que lo hicimos De la mejor manera A partir de eso Bueno ¿Cómo vienen los botines? Primer partido Y yo convirtieron Nada Cuestión de suerte Como digo yo siempre Nada Por suerte se ganó Me tocó convertir a mí Contento por eso Pero nada Había que ganar Y contento por eso ¿Te sacaron un poquito De ventaja Pero estaría para alcanzar a Abel Y ganar a los goleadores? Nada De verdad Sinceramente No me interesa hacer gole Si no me interesa Que el equipo gale Porque Nos estamos rompiendo Todos los días En la semana Nos rompimos el alma Estamos en una mala situación Y Vino Juan Y se revirtió eso Así que nada Humilde Hay que seguir siendo humilde Como lo venimos siendo Y nada El grupo muy unido Así que nada Contento por eso ¿Puertas adentro? De aquel grupo Que quedó del año pasado Que no pudo conseguir el ascenso Y tuvieron las malas al principio Ahora lo pudieron revertir Están muy cerca Otra vez de los puestos de vanguardia El que quedó del año pasado ¿Le comunica al resto? Mirá Esta es la otra oportunidad De tomar de bancho Sí ¿Te acordás Desde el principio de año Cuando me preguntaste Si me iba a quedar Me quedé Y sinceramente Me quedé Para ascender Obviamente Uno siempre aspira Al alto Estamos hoy Estamos en carrera Estamos ahí nomás Falta mucho partido Creo que lo venimos haciendo De la mejor manera Pero nada Hay que seguir trabajando Con humildad Como siempre Y nada Con sacrificio Todo se sabe Y ahora Lo principal es que El grupo está muy bien Así que Contento por eso Gracias No, gracias a vos Ahí pasaba La palabra de Diego Torres Yo me quedo realmente Porque yo Le creo He estado He estado presente En esa tarde Que realmente Se temían Tantas cosas Sobre el futuro De estudiantes Realmente Con una Dirigencia Que estaba Que todavía no se sabía Quién iba a ganar Las elecciones Con la salida De una Isla Cazares De una manera Muy poco Decorosa O por no decir Súper Desprolija Con los jugadores Que no sabían Qué iba a ser De su futuro En dónde Dónde iban a continuar Que terminó Siendo estudiantes El primer plantel Perdón El último plantel En ponerse Al diga En cuanto a entrenamiento Y esa es una De las cosas Que quizás No me banco O quizás Me pongo loco Cuando se lo critica Por demás Al cuerpo técnico De Anselmo Que me parece Que se lo ha criticado Demasiado Me parece que De ciertos sectores De la prensa Del club Y no temo En decirlo Le han pegado Cascote De una manera Impiadosa Y con poco fundamento Pero no es el punto Que quiero tocar En este momento Sino El hecho De que Diego Torres Fue uno de los jugadores Que apostó A quedarse En estudiantes Aún cuando tenía Ofertas más importantes Ofertas más importantes Ofertas más seguras Clubes Que A priori Peleaban otra cosa O iban a pelear otra cosa Presupuestariamente En este campeonato Y a partir Y dentro de eso Se quedó Se quiso quedar Y también Uno de los puntos Que quiero resaltar Es Que Pone muy alto En su balanza Muy alto En su orden De prioridades El hecho De querer Tomarse Revancha El hecho De sentir Realmente Que el campeonato Que se escapó El año pasado Fue inexplicable Y que realmente Quieren tomarse Una revancha Es un gran título Y no me parece Apresurado Me quedé para ascender Si Si Realmente Está bien Que estudiantes Hace unas fechas Atrás Desde que Antes de que Copriba A agarrar El barco La verdad Que estaba muy lejos De esta posibilidad Y Si Me ponía a pensar Eso Hace unas jornadas Atrás En mi casa En mis adentros El hecho De que Bueno Usted Dirá Defensores Tiene mucha Ventaja En la tabla De posiciones Se encuentra Muchos puntos Por encima Del segundo Y del tercero Pero yo creo Yo creo Y Está bien Puedo equivocarme Porque la verdad Desconozco El día a día De defensores Pero Yo creo Que estudiantes Tiene más potencia En este momento De sí mismo Y confianza Que la que puede llegar A tener defensores Porque Está ante una situación Que no se esperaba Está ante una situación Que hace mucho Que no pierde Y defensores En cambio Es el líder Hace mucho Que viene haciendo La plancha Hace mucho Y quizás En este tipo De cosas Que estoy explicando Es que le encuentro El sentido A veces A por qué En el reducido Cuando se chocan Dos equipos Que viene uno tercero Y uno Noveno O uno primero Y el otro séptimo ¿Por qué le gana El séptimo al primero? ¿Por qué le gana El noveno al tercero? Porque vienen Con otro ánimo Vienen con otra predisposición Y por eso suceden las cosas Y es una de las cosas Más divertidas Obviamente Si te toca ganar Que tiene esta vez Metropolitana Sí De la vez metropolitana Que tiene Como líder A la defensor De Belgrano Como decías Con 38 puntos Y más 11 Diferencia de gol Brown de Adrogué Con 32 Medio estancado En su sumatoria Atlanta con 31 Estudiantes con 31 Cuarto Pero comparte El tercer puesto Con Atlanta Barracas con 30 Próximo rival Sábado 15 30 El día de la bandera Riestra 30 Tristán Sáenz 30 Flandria 28 Y Deportivo Morón 27 Le mando un saludo Bien grande A Ramón Moreno Que estaba Evaluando Y fijándose Si realmente Habíamos subido La crónica En Mundo Ascenso De lo que dejaron Estudiantes Yacasuso Y corroboré Con la gente De edición De Mundo Ascenso Y la verdad Me dijeron que sí Y de hecho está Así que podés visitarla Realmente la crónica De lo que dejó Estudiantes 1 Acasuso 0 Y voy a Por último Para cerrar directamente Nuestro programa De los días jueves De 21 a 22 Sin antes Mandarle por ejemplo Un saludo a mi abuela Que siempre nos escucha Y a toda la gente En la parrilla Estoy hablando De Belén De Adrián Zara De Nelson Toda ahí La comarca presente Quiero repasar Para lo que queda El programa La próxima fecha De este campeonato De la de Metro Que arranca El día de la bandera A las 12 del mediodía Con Platense No, son anteriores estimativos No sé puntualmente No sé si están definidos Platense Y el Depor... Eh... Barraca Platense y Deportivo Verlo Villa San Carlos Con Guayurquiza Deportivo Español Con Deportivo Armeño En el duelo De Deportivos Sigue con Tristán Suárez Y el club atlético Brown de Adreogué Duelo... Duelo bastante Bastante Arduo Defensor de Belgrano Va a recibir Almirante Brown Partido complicado Para defensores En su vanguardia Barraca Central Va a recibir a Estudiantes El partido que nos interesa Deportivo Mueron Colegiales Fénix Flamptia Esportivo Italiano Atlanta Almagro Comunicaciones Y cierran la fecha Acasuso Riestra Hay datos también En cuanto a la próxima fecha De Estudiantes Pablo Jiménez Era el árbitro Y ya cumplieron La fecha de suspensión Gustavo Benítez Y Guillermo Así que Pueden estar Quizás dentro del once Titular Del próximo sábado Así es Guido A partir de esto Dejame recalcar Que en 27 minutos 30 De la segunda etapa En la Copa América Tuvo sentido Poner a grabar El partido Que tengo en mi casa Filmando Entre Perú y Venezuela Porque hubo un gol No filmé al cohete El gol es peruano Perú pone en vilo El grupo B De la Copa Todos tienen 3 unidades Aquí me marca Marce Con velocidad En sus dedos Sale Juan Arango Para que ingrese Martínez Hace movimiento táctico Atacazo De fichas Venezuela Un Venezuela Que había dado La gran sorpresa De la primera jornada Ganándole a Colombia Por ende Ante estos resultados Que según el destino Eran improbables Y según la lógica Según el fútbol lógico Como lo que hará Tulo Macaya Márquez Por eso todos Hoy día Están con 3 unidades Hay una cosa Hay una cosa Y vamos cerrando Y te cambio de tema Al término del partido Contra Casuso Estudiantes a Casuso Los jugadores quedaron Concentrando Y justo venía El partido de Argentina Contra Uruguay ¿Qué pasó? Estábamos discutiendo ¿Es justo? ¿No es justo? Y yo decía Es justo Bueno No me quiero mandar la parte Volviendo al tema Que fue noticia Super noticia Ayer El tema Vidal Te va a anotar un punto Mírenlo ¿Eh? Me la anoto Me la anoto Sí, sí, sí Se anota el poroto Muy bien Guido Porque todos sabemos Los jugadores son seres humanos Como cualquier otro Los muchachos Bueno, yo qué sé No estoy diciendo Que lo hagan Ni que se busen De la situación Pero uno sabe Uno se junta con amigos Come cosas que no debe Toma cosas que no debe Y hace cosas que no debe Quizás en el momento de esta De la reunión Y miren lo que pasó Con ese jugador chileno Arturo Vidal El ícono De la selección chilena Así que por lo menos Eso es para llevarlo Más al ámbito De la Copa América A la B Metro Así que le doy el punto Al cuerpo técnico de Copriva Que sigue sin perder Sí, a su vez Hoy escuchaba muy atentamente La gente me imagina ¿Qué dijo este pibe? Hoy escuchaba muy atentamente A un colega de amigo Como es Tato Aguilera Que decía En Santiago de Chile Las notas En cuanto a lo que significaba Para el pueblo chileno Si estaba en contra O a favor de lo que La sanción Arturo Vidal A partir de eso Hablaban de Que Chile sufre de esto De manera cotidiana Ha pasado lo mismo Con un video Que realmente Personalmente no había visto En el bautismo Del hijo de Valdivia Estaban completamente ebrios Valdivia Bocellur Y Vidal Así que son Son reincidentes Es un punto a mejorar De muchas selecciones Que lamentablemente Por ciertas indisciplinas No llegan a grandes cosas En América Pero a nosotros No nos importa Esperemos que sea De campeón argentino Obvio Sí Bueno Así Hablando un poquito De todo Incluso de la actualidad De nuestro fútbol Cerramos Aliento Matador Les agradecemos a ustedes Por la atención Durante esta hora De programa Le agradecemos a Marce También por la puesta En escena En Estudiantes TV Donde lo pueden ver Ahora en vivo Y también luego Para sumar visitas Al canal de Youtube Gracias a Jorge Arcade Con la puesta En el aire En la radio Y como se saben Ustedes Siempre estamos En todos lados Para que ustedes Tengan más llegada Con este programa Que llamamos Aliento Matador Guido Me despido Llegó la hora Muchachos A levantar todo No Obviamente Gracias Gracias a la gente Que escucha A la familia Que apoya Amigos que apoyan Aquí me están minando De mensajes El Whatsapp A los sponsors Le agradecemos A la gente Que nos brinda Confianza Y respeto Porque Si con algo Se trabaja También es con respeto Así que Le agradezco Todos esos pequeños detalles Vamos Estudiantes El sábado Y Quien te dice Que al final del camino Como dijo Copriva Estemos Con una sonrisa Más grande Así que Hasta el próximo jueves Hasta el próximo jueves No más Nos despedimos Como me gusta decirles En este mismo dial Y el próximo jueves Por Radio Cristal Buenas noches Aquí finaliza Aliento Matador Radio Los esperamos El próximo jueves Como todos los jueves De 21 a 22 horas Aquí En FM Cristal 89.7 MHz Estación de Radio Muchas veces No se escuchaste